fin está bien para con rey por si vas por la nota de la cual se va por a obviate de la cura de rey visual steam si puede estar jugando hay un poquito está que hago porque si se puede jugar como daño pero como vas bueno pues obviate del gil sabes don pique llenos led me solo gilera el rey por el que se dista por la cara tío por nada venga por nada tío de uno hubiera estado mal pero tiene nunca ya pero si no tengo ésta cuál es la diferencia está le cañó traje la luz de cordón 0.3 0.3 0.4 pero es que esto se está que a yo sé yo tengo freno el cooldown 0 cuando guau cura prueba me va a rentar el cura prueba cura prueba me va a rentar vaya lagazo bueno Bueno, va a estar el Rukus llorando todo el puto día, ¿eh? A veréis. ¿Qué es eso? Dice, ¿you play sniper Rukus? ¿Why you talk? Real. ¿Para qué hablo, chaval? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? No sé ni cómo me he liberado, eh, te lo digo. ¿Para qué hablo? Ay, el Rukus, el Rukus. En la primera partida hemos perdido por un Tropal y esa partida la vamos a perder por un Rukus, ya verás. Pero sí, Nathan buff Ray, la verdad. Ray se va a jugar en rankings de poco elo. De poco rango. A ver si estaquen mucho y todo eso. ¿Se quieres acercar pedazo de mierda humana, tío? Nice look el sniper. Nice look el sniper. Nice look el sniper. Joder, ¿cómo me ha reventado tanto, tío? No, no, si es que Ruku me está haciendo la culpa todo el rato. No, no, si es que Ruku me está haciendo la culpa todo el rato. No, no, si es que Ruku me está haciendo la culpa todo el rato. No, no, si es que Ruku me está haciendo la culpa todo el rato. No, no, si es que Ruku me está haciendo la culpa todo el rato. No, no, si es que Ruku me está haciendo la culpa todo el rato. No, no, si es que Ruku me está haciendo la culpa todo el rato. No, no, si es que Ruku me está haciendo la culpa todo el rato. No, no, si es que Ruku me está haciendo la culpa todo el rato. No, si es que Ruku me está haciendo la culpa todo el rato. No, no, si es que Ruku me está haciendo la culpa todo el rato. No, no, si es que Ruku me está haciendo la culpa todo el rato. No, no, si es que Ruku me está haciendo la culpa todo el rato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Badaboom!